de cuidados intensivos. Bueno, Jorge, amigos de RPP, ustedes saben que el presidente del Congreso está siendo cuestionado por diversos motivos, investigaciones en su contra, y también una supuesta ley que lo habría favorecido. ¿A cuál me refiero? A una ley que modificó o acordó a un año, acortó, mejor dicho, a un año, el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal para todos los procesos penales, para todos los juicios. Y el presidente del Congreso se habría favorecido con esta ley, ¿no? Tenía denuncias, dos denuncias penales, una de ellas por estafa y la otra por falsedad genérica. Pues bien, la posición que esgrime el congresista Soto, presidente del Parlamento Nacional, es la siguiente. Respecto a esta ley de prescripción a la que se hace mención como Ley Soto, debe precisarse que la norma es de autoría de un legislador de una bancada a la que no pertenece el congresista Soto. Es Alianza para el Progreso. No solo no es autor, sino que además no ha participado en el debate de esa ley aprobada en mayo del 2023. Es decir, cuando no desempeñaba el cargo de presidente del Congreso de la República. Respecto a la afirmación de que gracias a esta ley el congresista Soto se habría beneficiado con el archivamiento del caso de presunta estafa, lo cierto es que el cuarto juzgado de investigación preparatoria del Cusco en el año 2019 archivó el proceso penal al que se hace mención, aclarando que se trata de una compra-venta de terreno entre una empresa privada y el congresista, que no tiene connotaciones civiles y no penales. En dicho proceso existen otros actores, por otros hechos, razón por la cual el proceso se ha llevado a cabo en otro juzgado por disposición superior, el mismo que ha concluido con un segundo archivamiento en este año 2023. Por lo tanto, no existe ningún beneficio en favor del congresista Soto. Sin embargo, hay otra denuncia también por estafa, que se le entabló a Soto de parte de la empresa Huayna Picchu. La compañía alegaba que le había pagado 20 mil soles a Alejandro Soto para que se encargara de la redacción de los estatutos de la empresa, pero nunca cumplió con el acuerdo y se quedó con el dinero. Esta es la posición de la empresa, Huayna Picchu. Y también hemos, por supuesto, presentado la posición del propio presidente del Congreso. Hubiese sido mejor, Jorge, que nos hubiese atendido en una entrevista para poder presentarle todas las dudas que surgen respecto a este caso. Sí, definitivamente. Mientras tanto, Alejandro Soto, actual titular de la mesa directiva del Congreso de la República, continúa cargando sobre sus hombros varios cuestionamientos. Muchísima polémica causada esta lista tan pero tan contradictoria que ha llegado a la mesa directiva del Parlamento. 6 con 45 minutos. Quédate con nosotros. Volvemos con mucho más aquí en La Rotativa del Aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!